¿Por qué ellos al momento de entregarnos a nuestros hijos en una cajita ni siquiera alcanzan a comprender la magnitud del daño que nos causa? El día que murió, Susana entró a cesárea a las 4 de la mañana. En las 4 horas siguientes, los doctores y las enfermeras se negaron a darme más información sobre su estado de salud y no me dejaron verla. Usted está en todo su derecho de que se investigue la muerte de su esposa. A ver si hubo fallas médicas. Es un momento muy doloroso al recibir una noticia así. Porque se va tu esposa, se va tu hija. ¿Por qué los doctores actúan de esta manera? ¿Qué les pasa? No son más humanos. Mi bebé solo vivió durante 32 días. Y no por el hecho de haber nacido prematura, sino por los malos cuidados de higiene que tuvieron con ella. Durante 9 horas que estuve en labor de parto, el médico en turno me dijo que todo iba bien para que este fuera normal. Llegó el cambio de turno y el nuevo médico me indicó, muy imponente y tajante, que me realizara una cesárea. Acepté la cesárea por miedo. Ahí entre los pastos, ahí me alivié, pues. Ellos supieron cuando le gritó la gente, porque me vieron ahí que estaba tirado mi hijo entre pastos. Y ahí me fueron a levantar y me amenazaron, pues, porque no avisé. Si yo le dije, le vine a decir yo que traía dolor, pero no me hacía caso. No, 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 no. Tener la valentía de venir y públicamente denunciar esto es lo que va a seguir construyendo la idea de que esto tiene que cambiar. Yo solo les decía que si ya sabían que estaba mal y que yo estaba en riesgo, ¿por qué no me atendían? Cuando desperté, lo único que vi fueron dos bultos en una mesa. Habría que pensar lo que puede ser este tema del reconocimiento, que realmente se haga un pedido de perdón, un reconocimiento de la responsabilidad. Nosotros nos equivocamos, fue nuestra responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque he escuchado también, además de dolor, mucha culpa. Y esa culpa es totalmente injusta. ¿Cómo es posible que esas personas a las que llamamos médicos se les haya ido de las manos y a su vez me hayan arrebatado de tal manera una vida con mi hija? Estas personas, sus vidas significaron algo. Ustedes ya saben por qué murieron. Murieron por falta de respeto, por violaciones fundamentales de sus derechos humanos. De derechos humanos que el Estado mexicano debe respetar. Aún la recuerdo cómo se encontraba en cuidados intensivos, casi muerta, con una bata cubriendo su cuerpo. ¿Cómo olvidar esos momentos en que estábamos toda la familia con tristeza, llanto, melancolía, dolor, pero sobre todo con impotencia? Yo creo que sí es importante reconocerse en una condición de sobrevivencias colectivas. Somos sobrevivientes. Entonces creo que la violación, la cadena de violación a los derechos humanos de las mujeres es histórica, es sistemática y creo que tiene responsables y creo que nuestro dolor solo se puede calmar con justicia y con una rectificación de esta política de salud. Que no se cierren las puertas, que estén abiertos los servicios a las mujeres, a la familia, a los niños, a las parejas. Mirar la salud nuevamente con un enfoque integral. Pero que no quede esto así, que no haya más muertes. Lo que se pide es justicia, sobre todo para nosotras las mujeres. Gracias. 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 Gracias.